¿Qué tal? Patricia Rodríguez Juste, de Televisión de Galicia. Bueno, primero, ¿cómo estás, Pedro, físicamente? Bien, bueno, ayer tuve molestias en los gemelos porque ya mucho tiempo sin jugar titular y a partir del minuto 70 y pico se me subieron varias veces los gemelos en varias acciones y bueno, pues teniendo en cuenta que en alguna acción me podía hacer daño, pues le pedí el cambio al míster y bueno, sabiendo que quedan ahora en la semana dos partidos en muy poco tiempo, yo creo que hay que tener cabeza e intentar estar todos al 100%. Y a sensación que te es como después do partido de onte, bueno, al final solo sumasteis un punto, pero a sensación creo que foi moito máis ala, ¿no?, de ese punto sumado, por lo que sentisteis vos e afección. Sí, yo creo que onte foi un día positivo para todos, para afición, para nos, unha pena que non conseguimos os tres puntos, pero yo creo que en esta línea os resultados van a chegar, teñen que chegar. Quería che preguntar si este cambio agora, esa milloría que vemos agora, ata que punto hay influencia de Sedorf, do novo adestrador, y si esa influencia afecta máis no táctico ou no mental. Yo creo que Sedorf a viño cunha idea moi clara que está intentando transmitirnos, yo creo que onte aplasmamos moi ben o terreno de xogo, con momentos moi moi bons na segunda parte e tamén na primeira, yo creo que evidentemente a segunda parte foi mellor, pero yo creo que na primeira tamén se fixeron cosas moi ben, eu creo que é un gran profesional, ten a todo mundo enchufado, eu creo que é positiva a súa chegada. Luisa Cruz, Diario As, e no personal, en que te ha influído? Porque se te ha visto con confianza, tanto a hora de salir con o balón controlado, como a hora de cambiar o jogo, tres, cuatro pases de 50 metros que hace tempo que non te veíamos, en que ha influído iso ou onde has encontrado esa confianza? Bueno, desde que ha llegado me la ha dado. Eu creo que nos dos primeiros partidos que con Sidor non he tenido a suerte de jogar titular, pero bueno, he trabajado para ponérselo difícil, para intentar entrar en el once, e este fin de semana he tenido a suerte de poder contar en un partido moi importante para nosotros, eu creo, teníamos que sacar un bon resultado contra un equipo que non venía en un bon momento tampouco. Non conseguimos sacar os tres puntos, pero hai veces que as sensaciones incluso valen máis, e eu creo que de cada partido del miércoles nos venía moi ben. E personalmente, a verdade é que me he encontrado moi ben ayer, hacía tempo que non me encontraba tan ben, en mi posición, por delante da defensa, e eu creo que teño que seguir nesta linea e mellorarla. Os habéis preguntado, comentando algo dentro, o que pasa con o gol? Porque é o penalti e os palos. Non, bueno, non os tiñe que comentar nada. Nosotros somos os primeiros que queremos marcar as ocasiones que tenemos, pero bueno, hai veces que non entran. Eu creo que ayer tuvimos, bueno, já o dixeron todos os meus companheiros ayer, ocasiones moi claras, pero bueno, hai que meterlas e teñen que ser este miércoles, já. As sensaciones son bonas, pero o punto moi escaso, porque, bueno, nos últimos cuatro partidos, non só con Seedorf, é un punto de doce, e isto, como dices, avanza e comeza a acabarse. Si, teñen que llegar os resultados de tres en tres, porque, bueno, cada vez van quedando menos jornadas, e seguimos ahí abaixo. Pero bueno, o bueno é que agora vienen varios partidos seguidos, e eu creo que no momento que estamos agora, jugando como jugamos ayer, le podemos ganar a cualquiera, non só a rivales directos, ou que estén parejos con nosotros en a tabla. Eu creo que jugando como ayer, já o hicimos en outras ocasiones, outros anos, outras partes da temporada, hemos feito moi bons partidos contra equipos de máis nivel que nosotros, así que, non hai que descartar ninguna jornada, quedan trece, catorce jornadas, e temos que intentar sumar cuantos máis puntos, mellor. Alicenteno, la O de Galicia. Dos cosas. Una, como pode cambiar tanto el equipo de la primera a la segunda parte? Fue el mensaje del descanso, como foi, ou que pasou? A parte de que o rival hiciera menos. Bueno, eu creo que es que a segunda parte jugamos moi moi bien, en mi opinión. Eu creo que o español prácticamente non pasou do seu campo, ganamos todas as segundas jugadas, chegamos a porta, por dentro, por fora, eu creo que na segunda parte estuvimos moi ben, e na primeira eu creo que estuvimos ben tamén. Sei que é verdade que houve fases do partido, sobretudo, ao final, recuerdo ao final da primeira parte, que estuvimos un rato corriendo detrás do balón, non nos sentimos cómodos, pero eu creo que na primeira tamén tuvimos ocasiones, e se viu un deporte non tan bueno como na segunda, evidentemente, pero eu creo que un buen deporte compacto, non nos recuerdo moitas ocasiones do español, así que eu creo que en general foi un partido completo. Sí, Israel Zotúa, deporte campeón. Por un lado, dicís que uno sale con buenas sensaciones, pero por outro, un partido como o de ayer, eu non sei se a unha le deixa con a sensación de dizer que máis podemos hacer, e de arrojar la toalla, porque un penalti, dos palos, como decís vosotros, habéis sido superiores, e ni aun así chega a la victoria. Como non se viene uno abaixo despues de isto? Bueno, pois nosotros, como eu já le dije a tus companeros, todavía quedan partidos de liga, cada vez menos, pero quedan moitos e nunca vamos a tirar la toalla. E, bueno, e máis vendo a la afición que tenemos, que, la verdad, que é un exemplo, queria transmitirle, de parte de toda a plantilla, o agradecimiento enorme, non só por o día de ayer, sino por toda a temporada. La verdad que é un exemplo, e nosotros vamos a dar todo para que este equipo se quede en primeira, porque se lo merecen. Para ti, que é o mellor do Deportivo desde que chegou Seedorf? Bueno, pois, eu creo que Seedorf é unha, é unha persona moi perfeccionista, todas as cousas que face, tanto no campo, tanto dentro do campo, nos entrenamientos, como fora, eu creo que todo o tiene moi estudiado, non deixa nada al azar, e, bueno, supongo que ese perfeccionismo o tendría tamén como jogador, e por iso chegou a onde chegou, así que, estamos deseando que lleguen os resultados, porque, porque eu creo que se o merece por todo o que está tratando. Non sei se te has cruzado ou estado con ele, con Lucas, como anda ese ánimo? Ayer salió como salió, pero como está esta mañana? Bueno, lo he visto, pero non he tenido a ocasión de hablar con ele, pero, bueno, Lucas, ele leva moito tempo jogando al fútbol, ha tenido momentos malos, momentos difíciles, momentos moi bonos tamén, e sabe como é, sabe que é un trabajador nato, e vai seguir trabajando, e nos vai a ayudar moitísimo aquí a final de temporada. Vale, chicos. gracias. Gracias.